Hola que tal amigos como estan? espero que bien, acabo de ingresar a mi aviario para hacerle me he encontrado con una de las perequitas que tengo en esa jaula, en esa jaula hay dos parejas de perequitos me he encontrado que en el piso hay un huevo que una de ellas ha puesto miren voy a enfocarlo mas cerca, ese huevo ya esta quebrado, ya esta roto, ya no sirve y una de esas dos perequitas ha puesto, estos de acá son dos machos, la del fondo es una perequita hembra ella ya ha tenido anteriormente una puesta, ya ha sacado algunas crías y en ese nido que esta ahí, hay una perequita rostral, miren ahí esta la perequita va a ser su primera puesta de huevos, ella es primeriza y seguramente la que ha puesto el nido o ha puesto el huevo es esa perequita que esta en ese nido, mayormente eso sucede cuando una de las perequitas pone su huevo fuera del nido en el piso es porque son inexpertas no tienen experiencia y como esta perequita recien va a ser su primera puesta entonces seguramente ella ha puesto ese huevo acá en ese nido, de repente no le ha largo el tiempo de ir al nido entonces lo ha ganado el huevo y lo ha puesto ahí en el piso, seguramente de arriba del palo eso sucede muchas veces cuando las perequitas son inexpertas, seguramente tu que estas viendo este video y tienes perequitos de repente también te ha pasado eso, me gustaría que comentes si te ha pasado eso con alguna de tus perequitas te han puesto no en el nido sino en el piso otro motivo por el cual pueden poner sus huevos fuera del nido es que muchos de nosotros estamos viendo cada rato si ha puesto o no nuestras perequitas y eso incomoda o molesta a la perequita y es por eso que puede ella poner sus huevos fuera del nido por eso lo aconsejable es que no estemos cada rato mirando el nido para ver si nuestro perequito ya ha puesto entonces en este caso, en mi caso es que esta perequita es inexperta, no es la primera vez que sucede eso con alguna de mis pericos ya varios pericos han, varios periquitas han hecho lo mismo cuando han sido inexpertas o cuando son inexpertas cuando son primarizas entonces espero que el siguiente huevo, como ya sabiendo de este nido ahora pueda saber donde tiene que poner su nido y ya no lo esté poniendo en el piso, no lo esté ganando sino que lo pueda poner esta vez en su nido, en su respectivo hogar espero que este video te sirva de algo, te guste, si te ha gustado te invito a que me des un like y que si no te has suscrito te invito a que te puedas suscribir